En forma a Visión 7, la Presidenta Cristina Fernández se encuentra en San Carlos de Bariloche para la inauguración de un laboratorio satelital y la ampliación además del gasoducto cordillerano. Cristina Fernández de Kirchner durante esta tarde tomará contacto además con dos localidades de la provincia de Buenos Aires, Vedia y Valcarce. Allí se anunciarán también inauguraciones en esas localidades bonaerenses. Estamos viendo el lugar, es el INVAP en San Carlos de Bariloche. El INVAP es el instituto justamente encargado, entre otras cosas, de tecnología dedicada al diseño, a la integración y a la construcción de plantas, equipamientos y dispositivos de áreas vinculadas con la energía nuclear y la tecnología industrial. El Poder Ejecutivo Nacional, legisladores, investigadores, científicos, todo el pueblo de San Carlos de Bariloche y los argentinos que están en cada rincón del país. Desde aquí. Y con esta cálida tarde desde Bariloche vamos a tomar contacto a través de videoconferencia con la ciudad de Vedia, provincia de Buenos Aires, para juntos inaugurar ni más ni menos que la escuela técnica número uno. Allí se encuentran presentes el Ministro de Educación, Alberto Sileón, el Intendente de Vedia, Alberto Conocchiari, también la directora de la Escuela Nora de Lucía, alumnos como Mariel Rodríguez e Iván Mendoza, Presidenta, que la escuchan atentamente. Hola, Vedia, Alberto, te veo ahí junto a Conechiari, el Intendente de Vedia, inaugurando la Escuela Técnica número uno de Vedia, Escuela Técnica, hola, contame en qué consiste la obra y cómo se va a llamar la obra además, cómo se llama la escuela. La inauguración de una escuela es una fiesta popular. Acá estamos con todo el pueblo de Vedia, los vecinos, los docentes, en esta querida escuela que se llama Bernardo Usé, que la estamos inaugurando, los compañeros de nuestro Ministerio de Planificación Federal, me decía que vamos por más de 1.700 escuelas y 400 más programadas para el próximo tiempo. Estamos, como decíamos, con la López de Vedia y estamos con Patricia Bancía, con la Ministra de Educación y estamos con dos jóvenes, Cristina, que son Mariel y Iván. Fue muy emocionante, Cristina, lo que dijiste hacer en misiones sobre los jóvenes. El joven adentro de la escuela, protagonizando y peleando por sus derechos, es un joven que arrancamos de otro camino que no queremos que estén. Así que acá todos muy felices, Cristina, escuchándote. Si te parece, te doy con Alberto y después te doy con Alberto y después te doy cómo seguimos. Te doy con Alberto y después te doy cómo seguimos. Querida Cristina, buenas tardes. Un placer enorme, enorme, aunque sea a la distancia, a través de la tecnología, poder abrazarte, poder compartir con vos este día. Verte a vos, vos sabés que me trae mucha alegría y otros recuerdos por otros que no están. Te faltan a vos, me faltan a mí, pero bueno, están ahí en esa escuela técnica, están en los pibes que gritan, vamos por la liberación, como hacían ellos cuando eran también muy jóvenes. Así que la verdad que es un día muy especial conectarme con Bedia, contigo, con la escuela técnica y con los jóvenes, a él le hubiera encantado estar inaugurando esta escuela en el pueblo de Bedia donde tenía entrañables amigos y compañeros. Así que, bueno, qué sé yo, mira, no quiero seguir hablando porque los voy a hacer moquear a todos y la verdad que no, que es un día de alegría hoy, así que tiene que ser un día de alegría. Ellos querrían que estuviésemos alegres y felices porque ellos serán así, alegres y felices. Sí, es así, nosotros lo sentimos así, por eso con sentimientos encontrados, pero vamos a quedarnos con esto de que es un día de que estamos creciendo, como está creciendo toda la Argentina, estamos haciendo un aporte a la educación, a la educación vinculada al trabajo, al desarrollo, como también ocurre en toda la Argentina, tenemos otras cosas que estamos haciendo de tu mano desde la conducción de este Gobierno Nacional que vino para transformar del 2003 en adelante la realidad de todos y cada uno de los argentinos. estamos contentos, emocionados, profundamente agradecidos, muy agradecidos, quiero que lo sepas, estamos haciendo también un frigorífico que nos gustaría dentro de no mucho tiempo poder inaugurar con vos, si la agenda lo permite. Y desde hoy sabemos que cada cosa que se hace honra la memoria, pero la vida, sobre todo de Néstor y de todos los que lucharon por un país mejor, y honra también tu esfuerzo titánico, esa lucha que te toca a veces despiadada, y lo digo que nadie insinúe un sesgo de obsecuencia, porque lo digo desde el rigor crítico, por supuesto que desde el profundo afecto, pero lo digo desde honrar la verdad, es la nueva Argentina que estamos construyendo de tu mano, se nota, es indisimulable, nadie lo puede discutir seriamente, y nos comprometemos incondicionalmente para seguir trabajando en ese rumbo. Estos chicos que están acá, cada día de acá en más, de por vida, cuando transpongan esa puerta, van a estar honrando este rumbo que ustedes marcaron, y van a estar honrando a todos los argentinos de bien y haciendo como vos predicás siempre, una patria grande y para todos realmente, con oportunidades, con igualdad, con derechos, con un crecimiento merecido del que nos habían privado hace poco tiempo. Gracias Alberto, me gustaría hablar con los chicos, con Iván, Iván, está por ahí, mirá, Iván, con los chicos, con Iván, que me acuerdo por obvias razones. Hola, buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Yo mejor, mejor, mirá cómo está, Cati Bárbara. Dale, te escucho. Bien, es un honor agradecer a usted, al comité, a la Presidenta, a usted, al Intendente, el Doctor Alberto Conachari. Estamos muy contentos por tener la escuela, hace mucho que estábamos esperando este momento, que para nosotros es muy grande. No te hagas problemas, hay otros que se ponen más nerviosos, no te hagas problemas. Muy bien, Iván. Y tu compañera, y tu compañera, al lado, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo era, Lorena? ¿Lorena? Era Mariel, Mariel. Hola Mariel, ¿cómo estás? Me encanta una mujer en la escuela técnica. Bien, bien, querida. Y ahora que te veo mejor. Me encanta una mujer en la escuela técnica. Y sí, es como, igual, es lo mismo que los chicos, hacemos lo mismo, nada más que, no sé. Está bien, me contestaste bien, te había hecho una pavada, tenés razón. Está bien, tenés razón, me pusiste en mi lugar. Es lo mismo, viste, yo tanto, viste que hay esa cosa. Que todos tenemos y que no nos podemos sacar los prejuicios de encima. Qué prejuiciosos que somos. Hasta lo que no nos gustan los prejuicios, somos prejuiciosos. Así que, bueno, pero Mariel, ustedes tienen la frescura, la arrogancia de la juventud, me encanta, me encanta. Así que, felicitaciones. Y bueno, que estudien mucho. ¿Qué piensan hacer cuando terminen la escuela técnica? Y no sé, yo en un momento estuve pensando en terminar la escuela técnica y seguir perfeccionando esa enseñanza, pero no sé, ahora cambiamos un montón. Bueno, pero yo te voy a explicar dónde estoy ahora y vas a ver que necesitamos muchos técnicos para que hagan cosas como la que estamos inaugurando hoy aquí en Bariloche, en la provincia de Río Negro, que la verdad que escasísimos argentinos. Te diría que se desconoce lo que se está haciendo en la Argentina. Hoy vamos a contar lo que vengo a inaugurar y lo que están haciendo técnicos. Estuve acá con técnicos, con ingenieros, con gente como ustedes que también no son ingenieros, pero con las tecnicaturas armaron lo que vamos a mostrar ahora en imagen. Así que Mariel e Iván y a todos sus compañeros y compañeras, adelante. Y les puedo asegurar que esta carrera que han elegido es el futuro, pero es el presente también. Bien, gracias Bedia, gracias Conechiari, gracias Ileoni, gracias Mariel, Iván. Muchas gracias a todos. Y de Bedia vamos hacia Valcarce porque es de gran importancia para la región y caracteriza justamente por una actividad agropecuaria intensa. Por eso vamos a comunicarnos con Valcarce, provincia de Buenos Aires, para juntos compartir la inauguración de la pavimentación de la avenida Circunvalanción. Así se encuentran el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Perioti, además de la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente de Valcarce, José Echeverría, el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Curetti, y muchísimos vecinos, entre ellos Norberto, Presidenta. Hola, Valcarce, Intendente, ¿cómo le va? María Cristina, ¿cómo estás? Bueno, Intendente, cuéntenos este importante acceso a Valcarce que estamos haciendo. Realmente, Presidenta, es un honor el día de hoy, es un orgullo para los valcarceños, estamos inaugurando el camino de Circunvalación, el camino de Circunvalación que tiene, son 48, 50 cuadras, que es fundamental para nosotros porque es el recorrido que une la ruta nacional 226 que inauguramos con usted en el mes de noviembre, de diciembre del año pasado, y es el corredor productivo que lleva todos los granos, toda la producción valcarceña al puerto de Quequén. Sumado a eso, también es una forma de próximamente estar inaugurando el parque industrial, donde también para dar valor agregado a nuestro campo valcarceño y poder llegar a que al puerto de Quequén y desde Valcarce, para todo el país salga toda esa producción. Realmente, más que agradecidos, no es casual tampoco, señora Presidenta, que estemos en este barrio, un barrio ferroviario, el barrio ferroviario que estuvo durante varias décadas, después de la famosa década del 90, que se levantan las vías del ferrocarril, que no es casual que estemos en este lugar, que es en la vieja estación de ferrocarril, que estuvo abandonada, estuvo saqueada, y que gracias también a usted, próximamente estamos inaugurando el edificio de la estación, donde va a empezar a inaugurar una escuela secundaria en forma momentánea, porque no vamos a dudar que en poco tiempo más va a estar el ferrocarril también en Valcarce. Así que, con todo esto, señora Presidenta, estamos más que agradecidos, estamos con 48 cuadras del camino de circunvalación, como les decía, nos están faltando 15 cuadras, 18 cuadras más para poder terminarla, que ya vamos a tratar de poder concretarlas, y con muchas ganas, Presidenta, porque realmente acá somos conscientes que hoy en este escenario está presente un equipo de trabajo, un equipo de trabajo donde nación, provincia y municipio, estamos comprometidas por el país, estamos comprometidos con la provincia, estamos comprometidos con Valcarce, y somos conscientes que este equipo es el que usted dirige, es el equipo que usted nos coordina, que usted nos da las posibilidades realmente para que Valcarce, la provincia, y para que la Argentina una vez más siga adelante. Somos un equipo consolidado, señora Presidenta, uno a veces lo ve en la verdad enfrente, rejuntes y más rejuntes, y agrupamientos, y cosas que se arman, y alianzas, y nosotros somos 10 años de puro avance, de pura generosidad, de pura producción, de luchar por la industria, de luchar por la educación, y esto es la muestra una vez más de lo que usted realmente ha logrado, que inició Néstor y que sigue usted. Así que uno debe ser agradecido, y hoy es un día de agradecimiento de todos los valcarceños hacia usted, señora Presidenta. Ahora le voy a pasar con un vecino que es realmente el que vive y el que ha padecido toda esta zona. Hola, señora Presidenta, quien les habla es Norberto Mónaco. Mire, soy vecino, tengo una pequeña fábrica de hielo hace 38 años en la zona, esto era camino de tierra. Bueno, gracias a Dios a ustedes y al señor Intendente y al señor Gobernador que hicieron esta ruta, o sea, esta ruta, el camino de circunvalación, el cual son casi 50 cuadras, pero bueno, ya me tomo el atrevimiento de decirle que nos faltarían 18 cuadras, más también un poco de iluminación porque no tenemos nada. Y bueno, marcarla ya que estamos y algún semáforo. Bueno, a usted le debe causar gracia que yo le diga esto, pero... No, para nada. Sí, perdón. Sí, sí, la escucho. Para nada. No, 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 pero le quiero decir lo siguiente. Adelante, adelante. Sí, la escucho, la escucho. Ah, bueno, hablo yo, hablo yo, por favor, debe la palabra. Debe a tardar un ratito, pero bueno. Escúcheme, señora Presidenta, nosotros nos pedimos esto porque yo le voy a contar una anécdota, hace 38 años que tengo la fábrica de hielo, analizo el hielo en INTA, entonces todos los meses lo voy a analizar. La ingeniera que está a cargo de la parte bioquímica, un día me dice que tenía tierra y era del camino de cintura que era de tierra, no es culpa de nadie, pero bueno, esto es así. Por eso yo le pido a usted, bueno, hablaré acá con el caballero que tengo atrás que me atendió muy bien y le agradezco. Pero no se olvide de las 18 cuadras, gracias y mucha suerte. No, quédate tranquilo. Gracias, muy amable. Dalo por hecho, nomás las 18 cuadras, ahí que Nelson Perioti tome nota y vamos por las 18 cuadras que faltan. Las cosas hay que terminarlas, una vez que se empiezan hay que terminarlas. Para que pueda tener hielo sin tierra, además. Exactamente, le tomo la palabra, Presidenta. El cubito con tierra no puede ser, querido. Exactamente, y le voy a decir algo, tengo la suerte que soy proveedor de YPF directo, que eso va a ser muy bueno para usted también. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Para todos, para todos los argentinos. Mirá vos para todos, para todos los argentinos. Bueno. Así es, así es. Sí, exactamente. Un abrazo grande. Presidenta, le voy a decir algo. Sos un personaje, le digo. No. Dale. No, por favor, querida, no. No, no. Presidenta, perdone, una palabrita más. La verdad es una emoción para mí a los 64 años hablar con la Presidenta de la Nación. La felicito y que tenga mucha suerte. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sos un encanto. Muchas gracias. Gracias, Valcarce. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Valcarce, con todo el país, porque seguimos hablando de obras e inclusión para todos los argentinos. Por eso, a continuación, se realizará la firma del convenio para la ampliación del gasoducto cordillerano patagónico. Y en instantes regresamos a Bariloche, donde Cristina Fernández encabeza la inauguración de este laboratorio satelital y también la ampliación del gasoducto cordillerano, informa Visión 7.